Una batalla campal empañó las festividades por motivo del tercer viernes de cuaresma en el municipio de Igualapá. Jóvenes, mujeres y hombres que participaron en un pleito colectivo resultaron lesionados cuando se llevaba a cabo un baile popular amenizado por el grupo Mojado. En videos que circulan en redes sociales quedó evidenciado como una joven golpea a otra que está debajo de una mesa sin que una tercera lograra controlarlas, aunque los policías municipales presenciaron los hechos no intervinieron mientras que en la plaza cívica Indalesio Ramírez y en la habilidad principal otro video muestra como un grupo de jóvenes se pelean a golpes y donde los policías municipales solo participan como simples espectadores sin que hicieran algo al respecto pese a que en la trifulca había dos mujeres embarazadas que buscaban tranquilizar a los contendientes a pesar de los desmanes, la música nunca dejó de sonar. En Igualapá, Jorge Vargas, RTG Noticias.